Ser distinguido como el mejor maestro de Colombia es un sueño para muchos y lograrlo un verdadero reto. En los rostros de los niños de la vereda El Cebadal, se dibuja una sonrisa cuando el profesor Ángel Yesid Torres llega a clase. No es magia, es la verdadera esencia que motiva a este docente que convierte la educación de sus niños en un compromiso auténtico. Ser un profesor reconocido en el país representa una enorme responsabilidad porque esta profesión es algo a lo que yo quiero, a lo que yo quería estar y es algo en lo que estoy por gusto y por vocación. Me parece a mí que estos niños que están creciendo en este nuevo mundo, que tienen muchas más posibilidades abiertas, que se dan cuenta que el mundo sí es así grande, pues tienen más alternativa a la que tuvimos nosotros, que crecimos en un mundo lleno de restricciones y de normas. Cada grupo va a terminar solamente armar el prototipo para la foto. Los niños de acá han encontrado en la escuela y en ese espacio de explorar, pues una oportunidad de mucha más equidad, de encuentro con otras personas del mundo. Mi nombre es Erika Yolima Guerrero Álvarez, me gusta básquetbol. El uso de la tecnología para la enseñanza de otro idioma permite unos procesos de valoración de lo que cada quien sabe, podría uno llamarlos un proceso de metareflexión, en lo que cada niño es consciente de lo que está aprendiendo, de en qué punto va y de qué le falta por aprender. Y a pesar de que no sea un colegio con muchas oportunidades y que tenga las mayores cosas, tenemos calidad como es el profesor Yesiv y eso es lo más importante. Para mí la tecnología como maestro es una oportunidad de que estos niños vivan en un mundo mucho más justo, más equitativo. Y pues bueno, ojalá a ellos les toque esa oportunidad y como maestro espero aportarles eso para que lo vayan a construir.